La ruptura de Cristian Nodal y Casu ha causado todo tipo de especulaciones por parte del público, pues aunque se anunció su separación, no se explicaron los motivos de la misma. Se conoció que en la casa donde vive Nodal en Argentina hubo un robo cuando la pareja se encontraba de viaje y se dijo que la hermana de Casu estaría implicada en este millonario hurto, noticia que rápidamente se hizo viral en redes sociales, tanto que el mismo intérprete se refirió al tema. A través de su cuenta oficial pidió al público parar las acusaciones en contra de la familia de su expareja, pues según él no existen fundamentos para dichos comentarios, refiriéndose puntualmente al robo en Argentina. Nodal expresó su cariño por la familia de la rapera y no considera justo los comentarios en contra de ellos, especialmente porque son familia de su hija. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención entre los espectadores y es que hasta el momento no ha salido a desmentir su posible romance con Ángel Aguilar, siendo que este tema ha sido mucho más viral y más comentado en redes sociales, incluso que el robo y las acusaciones en contra de la hermana de Casu. Por este motivo, hubo personas quienes comentaban que posiblemente existe algo entre Nodal y el intérprete, pues son muchas las coincidencias que los unen, entre ellas que fueron vistos en el aeropuerto, además que estuvieran juntos en el mismo hotel, algo que no es habitual en ellos y más aún que no haya desmentido la relación, pues como él mismo lo ha comentado, le siente mucho respeto a Pepe Aguilar. El público comenta que puede existir una relación entre Ángel Aguilar y Nodal, ya que es conocido que la cantante hasta el momento nunca ha hecho público sus amoríos y prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.